¡Suscríbete al canal! Me llamo Lucrecia Hinchácomo, hago fútbol hace 10 años, entreno acá en el club hace 2. Soy Indira Monsanto, tengo 16 años, juego al fútbol hace 6-7 años y recién este año, mitad de año, vine a jugar al club, al Atlético. Nada, el fútbol para mí es todo, absolutamente todo. Soy Martina Lucero, tengo 16 años y juego en el club hace un año, un año y medio. Nada, estoy súper feliz con el equipo que tenemos acá en el club. La verdad es que las chicas son como una familia y como dijo Indira, para mí también el fútbol es todo. Este 2019 en particular fue en general para el fútbol femenino un gran cambio, porque se hizo aparte de lo que se venía haciendo con el masculino. Entonces era un torneo solamente de mujeres. Entonces era así, ascendíamos, descendíamos, todo dependía de nosotras. Y en la primera parte del año fue ese clasificatorio y ahí el que ganaba, en zonas, el que ganaba era la A y el que perdía iba a la B. Y nosotras quedamos en la B. Al principio de año tuvimos una zona bastante complicada, que teníamos un equipo como talleres, como camioneros, que tienen muchas chicas. Entonces eso influye en el armado del equipo, obviamente. Nosotras a veces llegábamos con 11 justas, entonces no podés elegir si es verdaderamente la que entra, si está ya para jugarlo. Pero hemos tenido equipos duros, como que también hemos tenido equipos iguales a nosotros, que en ese es cuando tenés que hacer la diferencia y que se note lo que venís trabajando durante la semana. Yo creo que este año fue un gran año gracias fundamentalmente a las dos capitanas, porque nos levantaron a todas en todo momento, siempre estuvieron para alentarnos, para corregirnos y para enseñarnos a crecer. Nunca tirando abajo a nadie, ni creyéndose mejor que el resto de sus compañeras. Así que... Sí, se cargaron en el equipo a la mano. Sí, sí, totalmente. Creo que eso es el año que viene. Si bien debería seguir, sí, no debería ser tanta la responsabilidad que tengan las dos capitanas del equipo completo, sino que el cuerpo técnico sea un poco más activo en la participación. Está buenísimo, está buenísimo empezar a ver que hay un montón de cambios en todo, que se empieza a priorizar el fútbol femenino, que se empieza a ver, que se empieza a valorar, que también las chicas estamos ahí peleando para salir adelante, para sacar el fútbol adelante, el femenino. Ahí me tocó este año ser convocada al seleccionado de Córdoba, y ahí ver que éramos 60 chicas, 70 chicas, que éramos de todos los equipos de Córdoba, que te puedas imaginar, estuvo buenísimo, porque fue ver como que más allá de todo el equipo y todavía hay mucho fútbol, muchos, pero vos es chicas que dan todo, dan todo, no importa por la camiseta o lo que sea también, sino por el fútbol, porque aman el fútbol. Lo personal creo que es como que tenés más referentes de donde ver, porque siempre tuvimos masculinos, que está perfecto, pero que empiecen a ser chicas conocidas por jugar al fútbol, que está buenísimo. Y en términos, no sé, acá en el club yo vi que ingresaron muchas más chicas, que años anteriores eran amigas de, ahora es como, no, no, quiero arrancar a jugar al fútbol, y está perfecto, y que hay cada vez más instituciones y más cosas para hacer, o sea, hay que aprovechar ese despegue que está teniendo el fútbol femenino, para que se empiecen a sumar más chicas. A mí, en lo personal, me motivó muchísimo ver, por ejemplo, dos chicas que juegan en talleres, que nosotros jugamos con ellas en la primera mitad del año, la vi después en la tele, en la selección argentina sub-19 y sub-17, y dije, no puede ser, o sea, yo jugué con tres chicas y fue lo que me motivó un montón para seguir metiéndole en los entrenamientos y superarme y poder llegar a donde quiero. ¿Los objetivos que ven para el año que viene? ¿Qué es lo que esperan del año que viene? Más o menos, a nivel equipo. Creo que es ascender, o sea, es aspirar a ascender, si se da o no, eso es trabajo nuestro, pero sí es alto, o sea, es ascender y estar a la altura de una primera división y que el equipo no, que siga creciendo y que no se disuelva, que todo lo que hicimos este año valga la pena y que no sea en vano. Claro, que continúe.